Hola amigos, por cada congestión nasal que nosotros provocamos, ustedes eliminan a millones de los nuestros en una sola pasada. ¿Qué? ¿Eso les parece una guerra justa? Si es que existe alguna guerra justa, claro. Os damos asco, ¿verdad? Ya lo sé. Pero vosotros también os dais un poquito de asco a nosotros, ¿eh? Lo que pasa es que eso es porque no nos conocemos. Miren cómo vivimos y luego hablamos. Somos en tu mundo de mierda, hacemos lo que nos sale de la fecha, a caros del polvo somos. A caros del polvo somos. Sí, sí, está así. Creíamos que la alpombra iba a ser un sitio seguro, pero fíjate, día sí, día no pasa la aspiradora. Recién cagao que lo teníamos, tita, recién cagao. ¿Te quieres callar, por favor? No, 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 tita, tita, es a Sony, que es más pesado que una ladilla cojonera. Mira, tita, qué mal rato se me cogió, como un pellizco aquí en el estomago, que me creía yo que me iba... que me iba... Que se ha meado, vamos. Que me meo, que me meo, tita, me meo. Qué vida la nuestra, ¿verdad, tita? Cada día puede ser el último, siempre esperando la aspiradora con mucho miedo, creyendo que puede llevarnos para siempre. Vale. Claro, está la condición del ácaro, Yuli, lo tenemos que aceptar, peor están las bacterias, las pobrecitas mías. ¿Qué pasa? Que la han llamado por el móvil. Me encantaría ser como tú, ¿eh? Tan resignada será, caro, tan simple, tan manso. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Mansos? ¿Mansos no? Porque yo, por las buenas, soy muy bueno, pero yo por las malas, soy una auténtica máquina de matar, ¿eh, Yuli? Sigue por ahí, sigue por ahí, sigue mi tita, estoy aquí. Hombre, ¿es qué? Yo he matado incluso a semejante, ¿eh? ¿Qué pasa que es una mierda esta de los humanos que nos tienen aquí acobardados? Como coja yo el próximo pelo de escoba, os voy a pegar una infección que os vais a cagar. Vale, toma para ti. Tita, es que me da, es que me, porque me, ya, pero escucha, escucha, sí, sí, ya, ya. Tita, sí, sí, pero, va, pero... Buenos días, soy Christopher Carrington y esto es La Actualidad a mi manera. Noticias. Nuevo ataque genocida de la clotia. La humana de la limpieza ha vuelto a poner en peligro a toda la comunidad ácara con un ataque sorpresa de la aspiradora. Ahora, afortunadamente, el enemigo sigue sin usar la temida vaporeta y no se han producido bajas. Pero, pero hay que ver la mala leche que tiene la tía. Porque es que son, ya son, es el segundo ataque en lo que va de semana. No nos deja tregua. Ella limpia, con una obsesión, limpia sobre limpio. No es normal. Ya, no quiero hablarlo, pero lo voy a tener que decir, porque si no, reviento. Ella, cuando se van los dueños de la casa, se hace ama y señora. Abre el frigorífico, se lo traga, se lo come todo. Y después trae a casa a varios... Limpia será, pero es más, queda en la dicha. Bueno, pues, hasta aquí han sido las noticias. Así son las cosas y así se las hemos contado, marquenos ustedes. Damos paso a la información del tiempo. ¿Y estaban ustedes pensando en salir este fin de semana de viaje de la alfombra? Pues no va a poder ser, lo siento. Porque se espera un frente de visita de los parientes de los humanos que se extenderá por toda la casa. Por lo que se prevé limpieza desmoderada fuerte, más bien fuerte, en la zona del sofá. Y en el tercio sur, como siempre, alta probabilidad de precipitaciones, sobre todo en la alfombrilla de la ducha. Que se baja cuando llueve, igual que las demás. Pero no todos van a ser malas noticias, porque después del vendado al humano, nos espera un lunes de platos amontonados y de suciedad intensa. En definitiva, un lunes de una mierda de componente espeso, que espero que sea del agrado de todos ustedes. Buenas noches. Tita. ¿El qué? ¿Que han matado a las primas del chucho? No, tita, es que se me ha metido una cosa en el ojo. Venga, luego hablamos. Malditas sean estos humanos. ¿Pero qué os hemos hecho nosotros? ¿Nos queréis dejar vivir en paz? ¿Qué pasa? ¿Que porque seamos seres más pequeños somos seres inferiores? Efectivamente, por eso somos seres inferiores. Pues los ácaros podemos ser poca cosa. ¿Eh? Y un poco feillos, unos más que otros. Pero nunca cobardes. Así que pongo adiós por testigo, que como suba ahí arriba, no vais a tener suficientes antihistamínicos para poder conmigo. Y ya. Y yo, porque tengo una rehúma que me corro y que si no, ahí estaba contagiando como mi sonido. Mamá, tranquila. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Han matado a la prima del chucho? Primero fueron tus 8.998 hermanos. Y ahora la prima del chucho, con lo cariñosa que era. Cariñosísima. Esta familia no descansará hasta que haya justicia. Viejo por viejo y liendre por dientes. Hijo. No vuelvas hasta que no hayas cumplido nuestra venganza. Tranquila, mamá. Volveré. Solí, solí. Y si no vuelves me puedo quedar con tu colección de capas del mundo. Sí, he vivido el horror de la guerra. Me acuerdo como si fuera ayer. Estábamos echando la siesta y nos despertó aquel olor a amoníaco con esencia de lavanda. Atacaron a traición. No habían pasado ni dos días de la última limpieza. Y de pronto, aquel flu-flu, aterrador. Todavía se me ponen los pelos de punta. Flu-flu. Flu-flu-flu-flu. Prestige a mis nueve mil acarillos que corrieran. Corred, corred, por el amor de Dios. Eran tan pequeños. Oh, santo cielo. Tuve que elegir. Solo tengo cuatro brazos. Y los acarillos eran nueve mil. Fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Si eres madre lo entenderás. Con las prisas incluso me llevé a uno que no era mío. El chico. El cabezón. Pero eso no lo diga. Pues nos dijo que no lo diga. ¿Para qué lo dice? A ti ya. Soni, Soni. El disco este de acá donde la isla me lo puedo quedar también, ¿no? Soni, ¿es cierto lo que me ha dicho mamá? Sí, sí. Pero bueno... Ay, Dios santo, nunca creí que pudieses tener tanto valor para hacer algo así. Adelante, Soni, adelante. Hombre, yo tengo valor. Yo soy capaz de ir a patar. Lo que pasa que... Adelante, Soni, adelante. Es que, Julie, he estado pensando y creo... No me puedo ir porque no puedo dejar a mi familia sola. Sería una irresponsabilidad. Dos sendas y un niño solo. No, Soni, no. Si tienes una misión, nosotros vamos a estar encantados de que la cumplas. Ya sabes, esto es así ahora que si tú no quieres... No, yo, yo tengo el veneno adentro, Julie. Yo, en mi sueño. Lo que pasa que no soy solo yo, Julie. No soy solo yo. No sé si me entiendes. Es por Kogi. Soni, que esto me lo quedo también, ¿vale? De Kogi no te preocupes que no va a ser un lastre para ti. Yo voy a cuidarlo. Ya, Kogi sí, pero... ¿Y mamá? ¿Mamá? Mamá está encantada. Mamá se ha ido a hacer las mechas. Está feliz. Nunca la ha visto con un cutis tan terso. Un momento, un momento. ¿Qué? Cloti viene con una escoba, mira. ¿Qué? ¡Es silencio! Soni, es tu momento. No puedes pensar ya ni en mamá, ni en Kogi, ni siquiera en mí. Pasarás momentos horribles. Inclusive puede que mueras. Pero morirás como un héroe. Qué peste, Soni. ¿Te has cagado? Completamente, Julie. Completamente. Vergonzoso, ¿verdad? Pero como dijo el sabio, ojalá los que maten se mueran de miedo. Nos iría mucho mejor a todos. ¿No les parece? Y hasta aquí el show de los ácaros. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video.